Casi lo tuve otra vez Ya lo estan reviviendo este puñeta Colocando carga Ahí esta el mate Pongan la caja de municiones ya wey Pongan la caja de municiones y no tomo balas Enemigos en la zona Pero ni caja de municiones no ni agárrala Yo no la tengo, yo no la tengo Ya la puse Tumbe aquí a uno wey, todavía no me lo dan, ya me lo dieron wey Aquí esta el otro Objetivo detectado Abajo estan les poteamos pa Los verdes Estos ya salieron, ya salieron eh Por donde salieron? Por aca, por aca, por aca No wey, aca estan wey, aca estan Abatido Tenemos que salir nosotros ya Chinga tomar Hay gente hay una montañita esa Hay gente en la montañita esa wey De donde marca hay gente Para la derecha no mejor Eh wey, no se murio Ya la mataron Ayuda a culo, ayuda, vente pa'ca culo, aguanta A la izquierda, corre a la izquierda, corre a la izquierda No Aca Aca Ahí esta Corre, 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 corre Estamos frenando todos wey Wey, son un chingo wey Hay que avanzar wey De la izquierda son un chingo, culo No te sumas por ahi, culo Alla son un chingo de snipers Por aca, por aca, por aca, por a derecha A la verdad, culame wey Alla esta el vato Yo tambien Yo tambien Ten, 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 ten Otro escudo ya Aqui vienen, aqui vienen culo Yo te curo, yo te curo No, pero ya me mataron wey Si wey, estado pa'ca No hay tiempo, corto, corto Mito escudo wey Alli, vamos a lutear a los vatos No wey, vete roni, vete roni Vete, yo digo que se alcanza, se alcanza, se alcanza, se alcanza, se alcanza wey Agarra vida, agarra vida, agarra vida Tu me dices Ahi esta, ahi esta, ahi esta Tienes escudos? Dime que tenes escudos, no, no tengo nada roni wey, vamos a mamar No, vamos a comprar escudos pa, vamos a comprar escudos Es la unica wey Aguanta, 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 aguanta Ten en la casa roni, ten en la casa wey, los vatos wey, chile Yo voy a comprar caja de escudos, yo voy a comprar, no te asomes Bien hecho Mete pa'ca Correle wey Correle, 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 acá, 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 acá Aquí, aquí, aquí Cúmreme Cúmpralo Dame el dinero, dame el dinero No, no, espérate, espérate, espérate Espérate, espérame wey Ten Ok, con el escudo, con el escudo Te pueden meter por la casa Te pueden meter por la casa Ya lo Justo ahí Metemos, Galvan, como en la puerta, muerta con la arma Sí, sí Ya los mate wey, ahí quedan Acá, atrás, atrás, culo Estamos Justo ahí, aunque tira un desechado Chica los Galvan Tome uno Tome uno Ahí está la única, ahí está Por atrás, ya no vi quién Ahí están, ahí están, ahí están Ahí están, ahí están, ahí están Uno está tirado, uno está tirado Tira ese Tírales Galvan, tírales Galvan Son tres, son tres No No Me dio el otro wey Estuvo buenísimo Estuvo buenísimo Dejeme grabar eso frente, déjeme grabarla wey Déjeme guardarla No 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 No